hola mi nombre es Wilmar Muñoz soy representante de bendita creatividad una consultora especialista en pensamiento creativo y vamos a estar participando de la semana del emprendedor con un workshop que se llama pensar creativamente ideación para emprendedores como idear para emprendedores así que bueno los invito a todos a esta semana del emprendedor que va a estar genial acá en la ciudad de Rosario